Atención que esto no se ve todos los días. En vivo se lo voy a dejar, yo siempre lo elimino, pero este se lo voy a dejar. Para que lo vean y lo disfruten. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Fuego, 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 Mira las muestras. Esto yo lo traje pa los popis. Vende a las vainas que te mueren a mover. Mira las muestras. Gengengengengengue. Esto es la ley español que partimo la nalga. Aquí está el equipo audio acústico de alta fidelidad Anonymous es el hacker musical Fumau y loco 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 Brinco otra jola, ven y yo el toco Fumau y loco Tengo pastillas pa' ponerme loco Fumau y loco Andamos en la calle huertos locos Fumau y loco 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 Están tirando a cebollita y no son tus municiones, las canciones del cielo te caen balas a mis bendiciones Ay, yo lo que estoy loquito que tú me menciones, que te coquemos a ti y el que te compones Oye, palo la mona tuyo es loco y pile letra, le mete otra vuelta, trondo como reza, yo lo que estoy es loco que el bollo te meta, que te guanta como una meta Esto yo lo traje pa' los popis 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 Escuchen lo que acabamos de producir aquí Mira la muestra Anonymous 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 Yo solo recuerdo cuando te movías que yo te decía Bátelo Aprieta 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 Vale Aprieta Vale Aprieta Vale Vale Mué Aprieta Vale Bátelo keep San Subete y bátelo, si tienes diablo adentro, voy sacátelo ¡Uh! Si se te olvida lo que tu y yo, hicimo, ven pa' recordátelo Yo sé que te gusta como te tocaba, mami, no me digas que no Apriétalo duro, baby, que se sienta, no vayas, sueltamelo Y zumba, te puse pila, la tengo a to' haciéndome fila Bebe wiki, bebe tequila, que hoy se te paga lo que tú pilas Y nuevete y pónteme así, pa' que te la mate todo Que tú no sales de aquí Pónteme heavy, molleta Aprieta, aprieta, que yo sé que tú no lo sueltas Aprieta, aprieta, que aún no cumplimos la meta Aprieta, aprieta, que yo sé que tú no lo sueltas Aprieta, aprieta, que aún no cumplimos la meta Directo a la casa Big na pool, 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 big na pool. Sin filmar, me busco un millón y pico. Con el dólar a las 50. Lo que tú digas de mí por la demás que tú me tienes. Pa mí eso no cuenta. Corre, pila, no te pares. Ando con los tigres que tienen los metales. Sí, ven, rabia, dale. Tú lo que quieres es que con el AK te dispare. Soy de la calle, no brego con Juárez El que maneja los códigos actuales Tengo pilétulos nuevos que hay que darle Y todos los días el treno no pedales Que vivan los Gretti que tienen Su cuarto 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 Tecnafo, 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 tecnafo Tecnafo, tecnafo Tecnafo, tecnafo, tecnafo Tecnafo, tecnafo Tecnafo, tecnafo 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 Esto yo lo traje pa los popis 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 Con mucha demencia la cosa esta buena Tiene lo que vamos a hacer Con mucha demencia la cosa esta buena Tiene lo que vamos a hacer Oye que. Suéltame en banda. La vida mía, no la llevé. Este es verdadero James. Suéltame en banda. Dejame trasladando. La vida mía, no la llevé. Facebook en la casa. No la llevé. Dale con el bobo. Subtiñón, biguinao, 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 biguinao. Y se te llevó la vida, pana, e' porque tu estás bien. We, 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 we. Y si tú tienes tu cuerpo yo lo tengo también Hey wey 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 Para bajarle a tu exterior, que la tiene bien Wey 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 En esta vuelta te vivo con un condom parter Wey 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 ændiendo, están llevando, están llevando, están llevando, están llevando, están llevando... Allé volviendo, están llevando, están llevando... Me mantengo enfocado, no hago bulto siempre por mi lado, tengo bajándome el chip a los que no me la han dado, lo tengo divariando, desprogramado, tu jeba lo mueve suave en este ritmo acelerado, hablo con música y ustedes hablando mierda, se la van a beber mi loco pa' que no la muerda, la esencia del dembow sigue avistando mi helga, con el tanque lleno y ustedes van reserva. ¿Y si te llevas la vida, pane, porque tú estás bien? Wey, 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 wey. ¿Y si tú tienes tu cuarto, yo lo tengo también? Wey, 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 wey. Para bajarle a tu tema, que la tiene bien. Wey, 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 wey. En esta cuesta te vivo con un condón Seems Fencer. Wie, wey, 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 wey. Wey, 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 wey. Están llevando, est향sega, tan llevando, estā llevando, estā llevando, estā llevando, está делando , tan llevando, tan llevando , tan llevando , tan llevando, tan llevando, pente Prende un knocky, prende un knocky, prende un knocky, apriete. Prende un knocky, prende un knocky, prende un knocky. Jamaica, 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 Jamaica. Lo prenden en Jamaica, lo prenden en Nueva York, tabaco de vainilla, chocolate y de menthol. El dueño de la calle Manitoto, Puerde y Ford, te saca tabla en la avenida hasta que salga el sol. Si tú quieres ver como que yo lo mato, trabaja más y habla menos vos que pato. De mi boca no se pegan.